... Meribeth quiere ayudar a las parejas que no pueden tener niños y se ofrece como madre de alquiler. Si yo no soy estéril, ¿por qué me voy a negar? Les ofrezco el mejor auséquio que puede hacerse el regalo de la vida. Si ustedes lo desean, ella se someterá a pruebas físicas y psicológicas. Bill y Betsy contratan sus servicios, pero cuando llega el momento de entregar al bebé, comienzan los problemas. Baby M. Mañana domingo a las 9 y 10 de la noche, en la 2.